Una gran alegría para mí, después de tanto tiempo, volver a las tablas con mi esposa, que bueno, por diferentes razones, ella dejó los escenarios por un largo tiempo. Y nada, felizmente ahora estamos regresando con esta obra de Mario Diamen, que se llama Pequeñas Infidelidades. Y queremos darle la bienvenida al gran actor Javier Valdés. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, cuánto gusto conversar contigo. Bienvenido a Exitosa. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. A ti Javier, ustedes van a presentar junto con tu esposa Patricia Villalobos, que va a estar nuevamente en las tablas luego de 25 años, esta obra teatral Pequeñas Infidelidades. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ha sido la preparación? Bueno, estamos en pleno proceso y bueno, es una gran alegría para mí, después de tanto tiempo, volver a las tablas con mi esposa. que bueno, por diferentes razones, ella dejó los escenarios por un largo tiempo. Y nada, felizmente ahora estamos regresando con esta obra de Mario Diamen, que se llama Pequeñas Infidelidades. Es una comedia muy divertida, donde también se reflexiona sobre las relaciones de la pareja y sobre estas pequeñas situaciones que nos pasan en la vida. Y hablar de la infidelidad es bastante cotidiano, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales. ¿De qué trata la obra? Trata de una, justamente es una pareja que se reencuentra después de 20 años de no verse, de un matrimonio de 7 años, y donde probablemente se quedaron algunas cosas pendientes y sin cerrar. Él está buscando un departamento, ella lo recibe de manera inesperada, no saben que se van a encontrar, simplemente es como la corredora y el inquilino que está yendo a verlo. y después de 20 años se reencuentran ahí, ¿no? Entonces, en el medio de este, oye, ¿qué haces acá? Voy a ver el departamento, comienzan a conversar y hablar sobre cómo fue su relación y las cosas que pasaron en la relación. Y en realidad, claro, ahí es donde se va desarrollando toda la historia y van cerrando esas pequeñas heridas, esas pequeñas brechas que a veces él mismo dice, pero ya pasó 20 años, ¿no? O sea, ¿ya para qué? Pero él también está pasando por un proceso de una nueva separación y entonces ve la posibilidad como de reencontrarse con ella, ¿no? Lleno de emociones. Que nunca la dejó de querer. Claro, además, yo sé que mucha gente se va a identificar porque en esa época, ¿quién no se ha encontrado nuevamente con sus exparejas ahora que tenemos las redes sociales? Y las emociones que hay frente a eso. ¿Cuál crees que son las reflexiones que va a tener la gente luego de ver esta obra Pequeñas Infidelidades? ¿Con qué se va a quedar? Tú has definido muy bien lo que pasa. Creo que la gente se va a identificar mucho con alguna de las situaciones y de los diálogos porque son como muy típicos, ¿no? En el que hay todo un juego de palabras y de que tú dijiste esto, que yo lo dije así y tú lo entendiste así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de sucesos que no los vamos a adelantar para que no... Sin spoilers. Para no spoilear al público, pero hay una serie de sucesos que ocurren, que van a permitir que probablemente la gente diga... Y que son de mucha actualidad, además, porque son cosas que pasan muy a menudo, ¿no? Y entonces, sí, ahí la gente va a decir... Claro, algunos se van a identificar probablemente más con él, otros con ella. Algunos dirán, este es un imbécil. Y algunos dirán, oye, esta es una pesada, ¿qué tal, qué manera de insistir? Pero sí, hay cuestiones para pensar mucho justamente sobre eso, sobre cómo entendemos o cómo nos relacionamos con el otro cuando hay amor o cuando no hay amor o cuando hay desamor o cuando aparece un tercero entre los dos, ¿no? Y según tu personaje, ¿cuál crees que es la concepción del amor? Según Alejandro, yo, este... Hay una idea como diciendo que en realidad no hay una manera... Hay muchas maneras de amar, ¿no? Hay muchas maneras de amar y pretender meterlas en una sola palabra es una simplificación, dice él. Entonces, creo que desde la cabeza de Alejandro, él entiende al amor como una posibilidad abierta, ¿no? No es solamente... O sea, yo tengo la capacidad de dar amor a muchos, no a una sola persona. Ahora entiendo por qué se llama pequeñas infidelidades, sin spoilers. Hay una infidelidad que marca esta relación de Emma y Alejandro. Porque las mujeres, bueno, las personas recordamos siempre esa tercera persona, esa manzana de la discordia. Y nos quedamos incluso con esa sensación por años y entiendo que es un poco el tema de esa obra, ¿no? El quedarse con cosas pendientes todavía, cosas que no dijiste. Claro, exactamente. Porque igual, efectivamente hay una tercera persona en la manzana de la discordia, como dices tú. Pero además, este... El asunto está en que la separación se da de una manera... Exacto. ...violenta, donde... No sé, a veces uno dice, bueno, ya, nos separamos, lo conversas, ¿no? Lo dejas en claro, cierras todo lo que tengas que cerrar y te vas. En este caso no ocurre eso, sino que es una salida sin haber cerrado esas puertas, digamos, esas ventanas y todos esos espacios sin haber resuelto ellos una serie de cosas ahí pendientes. Entonces, creo que por eso es que además se da el encuentro casualmente, ¿no? ¿Y cómo ha sido la dinámica, Javier, de trabajar con tu esposa luego de 25 años que ya regresa a las tablas? ¿Cómo ha sido en el tema energético, en el tema emocional? ¿Qué ha significado esto para ti? Sí, con Pati hemos hecho varios montajes antes de que ella decida dejar las tablas. Ella pertenecía al grupo Quinta Rueda, que era un grupo que trabajó mucho en el siglo pasado y teníamos varias obras en las que trabajamos juntos y siempre acompañados por el grupo y sostenidos por el grupo. Este es nuestro primer montaje en los dos solos. Para mí, como digo, es un hecho maravilloso. Maravilloso. Además, es un montaje muy importante porque es nuestra primera producción de la Asociación Benaber, estudio de teatro que hemos puesto junto con Martín Martínez y Esmeralda Fern. Y es una escuela de teatro y una productora, ¿no? La que estamos comenzando. Entonces, es nuestra primera producción y por eso además hemos elegido esta obra de Mario Diamen, dramaturgo argentino que es extraordinario. Esta es la tercera obra que hago de él que además me dio esta obra y me dijo, esta obra la tenés que hacer con tu mujer. Entonces, estamos cumpliendo también como varios sueños y es lindo trabajar con Pati. y lo bueno es que estamos siempre... Bueno, ella justo ha decidido volver a la universidad para terminar los estudios de escénicas y... ¡Qué increíble! Y entonces... Además del trabajo y tal, entonces casi nos vemos solo cuando ensayamos. Eso quería saber, ¿cómo es la dinámica? ¿Te quedas todavía con el personaje? ¿En casa ensayan? ¿Cómo es trabajar con tu pareja en el teatro y llenarse con tantas emociones? Sí, es como... Actuar es jugar. Actuar es jugar y nosotros, este... Bueno, cuando ensayamos, vamos construyendo la historia y construyendo al personaje junto con Francisco Lumerman, que es el director que además nos está dirigiendo desde Buenos Aires porque finalmente no pudo llegar a Lima y estamos trabajando con él así también de manera virtual. Y... Y ese juego se acaba una vez que termine el ensayo. Una vez que termine el ensayo, bueno, estamos... Volvemos a ser Patricia y Javier, ya no Alejandro y Emma, ¿no? Salimos de ese juego. Es como cuando los niños juegan y uno deja de jugar y ya vuelves a la realidad, al plano real. Y este... Lo que sí es bueno es que en los tiempos que nos vemos y estamos cuando almorzamos o cuando estamos, podemos ir pasando letra y vamos entrenando la letra para que en el momento del ensayo fluya, ¿no? Entonces, eso sí está bueno. Qué lindo, qué lindo. Los felicito por eso. Y me ha gustado mucho que hayas dicho que actuar es jugar viniendo de alguien que ha consolidado una carrera por muchos años en la televisión y en el teatro. Que lo relacione a algo tan humano que hemos olvidado como el juego desde que somos niños. Cuéntanos un poquito, Javier, sobre tus próximos proyectos en televisión, en teatro, con tu productora. Sí, bueno, esta es nuestra primera producción y en septiembre vamos a estrenar otra, una segunda producción que se llama Geografías con... que voy a dirigir yo y va... actúa Martín Martínez y estamos esperando la respuesta de la actriz que también son dos personajes, es una historia muy linda. También es un autor argentino y es la historia de un chico Asperger que se encuentra con una mujer que acaba de terminar su relación con su pareja en una parada de autobús y este... y nada, ahí empieza a pasar una serie de cosas, ¿no? Y ese es un poco el plot de la historia. Pero eso es lo segundo y... este... y en realidad inmediatamente después de... de mi temporada de Pequeñas Infidelidades es en el Teatro de Lucía, sigo en el Teatro de Lucía con Sandra Bernasconi, Roberto Ruiz, Ayram Gagliani y Sol, este... dirigido por Alberto Isola en dos obras de Feidó que es un dramaturgo francés que es este... extraordinario, son dos comedias divertidísimas. Nada, y ahí... ahí voy a estar y después este... espero que se estrenen algunas películas de cine que hicimos el año pasado que ya deberían estar listas, espero que ya se estrenen, ojalá que sí. Y en televisión por el momento no me han llamado, así que ahí estoy esperando que me llamen. Gracias, Javier, gracias por tu trabajo, gracias también por la buena onda, por tu sonrisa, gracias por estar aquí en exitosa. y ¿dónde podemos verlos a ti y a tu esposa Patricia Villalobos, Pequeñas Infidelidades? Todos los datos, por favor. Estrenamos el 25 de mayo en el Teatro de Lucía, en la calle Bellavista 512, en Miraflores. Pueden adquirir las entradas, bueno, vamos de jueves a lunes a las 8 de la noche, los domingos a las 7, y se pueden adquirir las entradas en Join Us o en nuestro WhatsApp, que es el 966-001-903. 966-001-903. Y ahí encantados de recibirlos, esperamos, son 25 funciones nada más, es una temporada corta, así que esperamos a todos a que nos visiten y que se diviertan, entretengan y salgan después a conversar, a tomarse un café y pensar y encontrarse con los ex de repente, ¿no? ¿Con quién? Y encontrarse con los ex de repente, inspirados, inspirados por sus interpretaciones. Gracias, Javier, ha sido un gusto y éxitos, éxitos con la obra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, te esperamos en el teatro.